Varsovia ha pedido explicaciones a Barack Obama tras un discurso en el que llamó a los campos de concentración nazi en territorio polaco campos polacos de la muerte. Una precisión geográfica que levanta ampollas pues los polacos llevan años luchando contra cualquier implicación de sus ciudadanos en el exterminio de judíos ordenado por Hitler. Washington se ha disculpado y ha dicho que Obama se explicó mal.